Hola que tal es el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Spooky Bones en nivel 40 El deck es básicamente el mismo que usé contra Maric de Hazy Flames Simplemente tenemos varias Hazy Flames Las cuales iremos aumentando su poder ataque al usar al Cemento de las Bestias Esta carta la obtienen en Dawn of Destiny por supuesto Y las demás cartas casi todas son de la nueva caja Vamos a necesitar un Impacto de Meteoro de la Hada para poder hacer el ataque final Por supuesto si tú tienes un ataque unido simplemente mete el vasallo y ese ataque unido y listo Ya que nada más necesitarás el pasaje secreto a los tesoros para poder atacar directamente con el vasallo Y con eso obtendrás más puntos de recompensa También si quieres aún más puntos puedes meter un monstruo ritual simplemente Entre menos estrellas tenga por ejemplo Despojo, Relinquish Entre menos estrellas tenga mejor porque ya si las cartas que te sobren en la mano Simplemente las usarás para el tributo y listo Necesitaremos mínimo 4 cartas para poder convocar a nuestros monstruos sin necesidad de tributar Entonces yo estoy metiendo Gloria Quimerica y Mausoleo del Emperador Por supuesto tú puedes también meter Intercambio de Almas, también es buena Y bueno vamos directo al duelo Aquí vean como funciona Bones nivel 40 Como saben Bones tiene muchas cartas que pueden destruirnos a nuestros monstruos o regresarnos a la mano Pero por suerte las quimeras no pueden ser seleccionadas Así que eso es muy bueno Y bueno aquí voy a empezar con esto simplemente para cerrar un poquito el deck Si me destruye, bien, si no, pues perfecto Tributo a los condenados, perfecto ya gasto un tributo a los condenados Me hice un poco de daño Y me quito una carta Pero ya tengo alzamiento de las bestias, muy bien Hubiera convocado ya de una vez a mis quimeras De no haber sido porque hasta arriba vi que no tenía nada bueno O sea era el varón Así que no había problema Entonces ahora sí Vamos a convocar a nuestra primera quimera Convocamos Podemos activar el efecto Sabemos que es un monstruo Y convocamos especialmente Por supuesto Vamos a convocar el que queramos Podríamos atacar pero mejor no hacerlo Yo siempre lo ignoraré Me gusta más no hacerlo Vamos a activar el cemento de las bestias Y no tengo problema si se quedan ahí un rato Florioquimérica, perfecto Vamos de una vez a activar el cemento de las bestias Sacrificamos nuestro monstruo Se lo pasamos al otro Y listo Te damos el efecto de nuevo de la quimera Monstruo, perfecto Y voy a activar el mausoleo Simplemente para quedarme con menos de mil puntos de vida Y así tener más recompensa Ups, ¿por qué puse monstruo? Ups, un pequeño errorcito No sé por qué puse monstruo Ahora sí, pitón Podemos hacerlo de nuevo Vamos a primero Activar el cemento de las bestias Tiramos Tiramos Efecto Ahora sí, es trampa No sé por qué el otro no lo hice Vamos a convocar a Burkot Vamos a llevar también esto Vamos a convocarlo Con gloria quimérica Y vamos a poner que sí Terminamos turno Al cemento de las bestias Recuerda que este no puede ser Pero este sí Perfecto Vamos aquí dando más ataque Y esta vez voy a activar este efecto Sacamos la de la mano Y podemos sacar dos Vamos a sacar estas dos de una vez Boom, boom Activamos el efecto de una vez Quitamos Se lo pasamos Bye, bye Y no tenemos ningún monstruo, ¿verdad? Ok, no activamos el efecto Vamos a ponerle de nuevo que sí Activamos el efecto Y como verán Ya tenemos a nuestro monstruo Super poderoso Ya no necesitamos nada más Y como dije Al final les va a quedar Unas cuantas cartas En la mano Así que es muy bueno Si meten un ritual Aquí ya no estoy acelerando Y ya Simplemente estoy dejando pasar Pasar y pasar Recuerden cuando les salga El meteoro No tirar el meteoro Por favor La carta más importante Ahorita yo creo que sí Lo voy a activar de una vez La última carta es el meteoro Monstruo Sí, por favor Convocamos a nuestro esfinge Activamos el efecto Boom, boom Goose no tiene nada para detenernos Así que el siguiente turno Es el último Y como dije También si tienen Un ataque unido Metan vasallo Ataque unido Y un pasaje secreto Y listo Luego estoy poniendo La versión que no tiene Ataque unido Se lo equipamos Ahora sí Ya puede traspasar Defensas Batalla Y GG Boom Más de 10 mil Listo Farmeo de Bones Éxitos Vamos a guardar Repetición Por si no hayas dudas Y GG Perfecto Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Bueno Primero déjeme Darles los puntos ¿Verdad? Son 7 mil Eso claro Territorio de la pieza Claro Son 7 mil Pero eso por supuesto Porque ahorita tenemos El bono de campaña En realidad serían 6 mil 900 Pero como dije Fácilmente puede meter Un ritual Y con eso tendrías 400 extras 400 500 extras Dependiendo si haces Las convocaciones especiales O no Yo hice convocaciones especiales Así que nada Tendrías 400 extra Ya que con eso tendrías Los 8 mil También puedes meter Al vasallo Tendrías mil puntos extra Así que ya con eso Puedes hacer los 8 mil Fácilmente Pero esto es la versión Sin ataque unido De todas maneras Hice 7 mil 900 Y solo usé Una carta brillante Así que No hay tanto problema Entonces sí Ese sería el deck Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes sociales Si lo decían Nos vemos en la próxima Bye